Grávenos, don David. Ya que conseguimos este audio de archivo de hace un par de meses, es importantísimo que lo podamos analizar a profundidad. Hoy tenemos a un Joaquín López Dóriga defendiendo a capa y espada a Xochitl Galvez, e incluso siendo uno de los principales propagadores de esta campaña sucia con la que buscan asegurar que Xochitl Galvez podría ser víctima de un atentado por culpa de del presidente López Obrador. Una campaña a la que se suma la junior Beatriz Pagés, el pseudo intelectual de Raimundo Riva Palacio, el pseudo intelectual de Héctor Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera. Y que los exhibe por su incongruencia, hipocresía y cinismo. Estos son los mismos personajes que representan a ese periodo en México en el que ocurrió una serie de circunstancias terribles para nuestro país, de desigualdad, y también de terror y de violencia. Hoy el presidente López Obrador aseguraba en su conferencia de prensa mañanera como es que fue en el periodo neoliberal, en el sexenio de Carlos Senenas de Gortari, a quien atribuye esta campaña, junto con estos personajes, en el que asesinaron a Luis Donaldo Colosio, un candidato a la presidencia. Estos personajes que son parte de ese periodo, de esta idea, que son los que quieren que regresen a este tipo de circunstancias a México, son los que están implantando la idea de que supuestamente podría haber un atentado en contra de Xochitl Galvez. Y son los que están inflando y ensalzando a esta señora que en su momento, pues, vieron como una payasada. Así como lo vemos todos, lo hemos visto todos durante tanto tiempo, por las circunstancias terribles en las que ha incurrido Xochitl Galvez de disfrazarse, ahora sí, donde hay, póngannoslo. Bueno, ahí está echándole desinfectante a los policías durante la pandemia en una de sus performances, ahí está disfrazada del presidente López Obrador haciendo un sketch, ahí está disfrazada de dinosaurio. Todas estas circunstancias ordinarias, terribles, indignantes, ahí está disfrazada de Terminator, en las que ha incurrido Xochitl Galvez, han sido criticadas por los mismos personajes que están al frente de estas élites, que están en ese conservadurismo, en esa oposición. Y hace cuestión de dos meses, Joaquín López Dóriga hizo comentarios muy feos sobre Xochitl Galvez, luego de la payasada que se aventó al encadenarse a un escritorio. Ahí, incluso, comparó esta, este performance de disfrazarse de dinosaurio con el personaje infantil de los 90, Barney, a quien le presentaremos un momento más. Pero esto fue lo que dijo López Dóriga, si usted se va conectando, hace cuestión de dos meses. Es una payasada de esta Xochitl Galvez encadenarse a la mesa de la presidencia, a la silla de la presidencia de la Cámara de Senadores. Es el protagonismo llevado al extremo, es una payasada. ¿Para qué es? Porque ella está en campaña, porque quiere ser candidata del PAN al gobierno de la Ciudad de México. Lo que pasa es que el PAN no lo ha tomado en cuenta para ello. Por eso insiste, por eso vestirse como el dragón y como... ¿Qué personaje se disfrazó este personaje de los niños? ¿Este verde y morado? Barney, sí disfrazarse de Barney. Así fue a una sesión de la Cámara de Senadores. Bueno, el protagonismo y el ridículo. Eso decía hace un par de meses este personaje, este señor, que tenemos que decirlo. Fue exhibido con información oficial de haber sido uno de los principales beneficiarios de la publicidad oficial, con millones de pesos, en tiempos de Enrique Peña Nieto, y que hoy forma parte de los ya establecidos chayoteros ante la opinión pública. No lo dice Sin Censura, no lo dice Antonio Ruiz, no lo dice Vicente Serrano. Lo dicen los datos oficiales que se presentaron. Miren, no solamente recibió millones de pesos en las empresas de comunicación que detenta Joaquín López Doriga, como lo hace Pepe Cárdenas, como lo hizo en su momento el difunto y muy admirado Ricardo Rocha, que por cierto fue la mañanera a hacer la aclaración, o la misma Beatriz Pagés que tiene estas empresas y etcétera, Raimundo Riva Palacio con sus medios, no solamente recibió millones de pesos Joaquín López Doriga para difundir los mensajes propagandísticos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Se demostró que se le pagaba a las empresas de Joaquín López Doriga millones de pesos para que éste pudiera escribir columnas en favor de ese gobierno e hiciera comentarios editoriales en espacios radiofónicos, lo cual es pues clara y evidentemente un chayote. Hoy tenemos a un Joaquín López Doriga muy cercano a esta teoría, a esta campaña espantosa, y por supuesto a la defensa de Xochitl Gálvez. Ese señor que la llamó payasa, porque es lo que es, ¿no? Porque en efecto es una payasa, pero que la llamó payasa en aquel momento, que la exhibió por las payasadas en las que ha incurrido, que la compara, mire, vamos a poner, si me nos permite don David, antes de que me ponga al infame de Barney, ¿me puede poner el video, las imágenes del video en el que Xochitl Gálvez interrumpe una sesión del Senado como botarga de dinosaurio? A esto se refiere Joaquín López Doriga, a esta payasada. Dice que Xochitl Gálvez se disfrazó de Barney, la compara con Barney, no con cualquier dinosaurio, no dice, oiga, se trata de un tiranosaurio Rex, no, no, no. La compara con Barney, ahora sí, don David. Barney, este personaje de, pues, la televisión infantil en los años 90, aparte se quedó muy atrás este cuate, que, pues, tenía un programa para muchos verdaderamente cringe, ¿no?, verdaderamente infame, que causaba, pues, molestia para muchos pubertos como este, su servidor, en aquel entonces, debido a que, ya le decía yo a mi hermanita, pues, en ese entonces era fanática de Barney. Con ese personaje compara Joaquín López Doriga a Xochitl Gálvez. Y hoy la defiende a capa y espada, la pone como la candidata a la presidencia. Cuando en algún momento dijo que era una payasada buscando la candidatura a la jefatura de la Ciudad de México porque el PAN no le hacía caso, pues, al parecer, ya le hizo caso López Doriga y ya le hizo caso el PAN porque ahora ya es su candidata y así es como defiende Joaquín López Doriga a Xochitl Gálvez, asegurando que si algo le pasara a ser algo pésimo para México, yo en eso estoy de acuerdo, a ella y a cualquier otro político, y que, pues, el principal responsable de todo esto es López Obrador. De lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xochitl Gálvez. Porque solo habría un responsable. Se refiere a López Obrador. Se refiere a López Obrador. Estas son imágenes de la conferencia de prensa mañanera de hoy, si usted no tuvo oportunidad de verla, ahí se exhibieron todos estos videos en el Quién es quién de las mentiras de la semana. Y, bueno, pues, con eso le quiero yo concluir este análisis verdaderamente despreciable de lo que han incurrido este tipo de personajes. El análisis también es despreciable, sí, cómo no. Sí, cómo no. Pero hay que ser muy, muy claros con lo que está pasando en estos momentos en México. Y, de verdad, yo hago un llamado a que nos sumemos a esa búsqueda de la verdad con justicia. A exigirle a nuestras autoridades, se lo digo, mire, con el corazón en la mano, si usted me quiere hacer caso, adelante. Si no, también, con mucho gusto aquí lo escuchamos. Pero con el corazón en la mano, yo hago un llamado a que le exijamos a nuestras autoridades que acabe ya esa publicidad oficial. Hoy en día, el gobierno del presidente López Obrador, lo digo con mucho respeto, sigue dándole millones de pesos a Radio Fórmula. A esa cadena radiofónica que en todos sus espacios lo ataca, lo golpea, lo enfrenta. Desde que comienzan con Ciro Gómez Leiva en las mañanas, siguiendo con precisamente Joaquín López Dóriga, para después cerrar con Pepe Cárdenas, en todo momento se le ataca al presidente López Obrador una y otra vez. Y no es porque no deban ellos de cuestionar al poder, por supuesto que tiene que ser así, están creciendo su libertad de expresión, qué bueno que lo haga. Por supuesto que está bien que ejercen su libertad de expresión. Me refiero simple y sencillamente a la campaña que existe y en lo incongruente, con mucho respeto que suena, que se tenga que exhibir este tipo de personajes en un quién es quién de las mentiras de la semana y a sus medios. Y que, de todas formas, se les esté dando una lana para que continúen con sus pues infames, continúen con sus infames actos para México. Yo hago un llamado a que exijamos a nuestras autoridades que en lugar de ocupar esos miles de millones de pesos en la publicidad oficial, los ocupen en ampliar la red para que cada vez en más espacios, en más sitios, llegue el Internet. Para que el Internet se convierta en una realidad no solamente en cuanto a la comunicación del mundo, sino como a derecho humano. es un derecho humano, un derecho a la información y un derecho a ejercer nuestras libertades. Y bueno... no solamente hubo sobre la이지 Gracias.